La Casa de Libra Entertainment En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado que a la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? Morales mienta mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la A Para que él también se ofenda Ahora le miento la A Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía, que la amiga y la misma iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Al cabo en la compartía, el tiro le salió mal Mi América India